Cien días de oración Día 51 Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8 Hoy sábado, 16 de mayo del 2020, Oremos para que Dios abra nuestros ojos a su infinito amor que tiene por cada uno de nosotros. Pidamos que nos muestre más de su carácter amoroso cada día, y que podamos reflejarlo a todos. Oremos por los líderes y miembros de la iglesia en Indonesia, donde algunos han sido afectados por COVID-19 y han perdido la vida. Que Dios fortalezca a las familias. Oremos por Papua Nueva Guinea, ya que el país no está adecuadamente equipado para manejar un brote masivo de COVID-19. Que Dios les guarde. Oremos por Papua Nueva Guinea, ya que el país no está adecuadamente equipado para que pueda cuidar más de su carácter amor. Oremos por Papua Nueva Guinea, ya que el país no está adecuadamente equipado para que pueda cuidar más de su carácter amor. Gracias.